Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén 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 Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche en tu entrada y salida En tu chanto de alegría Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Amen, 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 amen Amen, 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 amen Dios te ama, amen, amen, amen Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, bendiga Bendiga, que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con un agrado y te dé paz